Amigos, bienvenidos nuevamente a una emisión más de este programa Entrevistas con Artistas y Famosos El único y original, siempre imitado, pero jamás igualado Primeramente, agradecer a todo nuestro público que nos ve en más de 20 países Centro, Sudamérica, partes de Europa, también países como España Muchísimas gracias por seguir este programa Y bueno, pues como ya es costumbre y es tradición en este programa Siempre tenemos excelentes artistas invitados En esta ocasión les traigo a una hermosa y bella intérprete Que anteriormente ya había estado con nosotros Pero nos había abandonado un buen tiempo Hace cuatro años que no venía a este escenario Y bueno, hoy ya regresó Es que andaba tan ocupada esta intérprete Que yendo para Cuba, yendo para acá Ha trabajado mucho y está trabajando mucho Bendito sea Dios Bueno, sin más preámbulo La traigo aquí hasta este escenario Para todos ustedes, querido público Recibamos con un gran aplauso A Karit Ortiz Bienvenida Hola, hola Muchísimas gracias Muchísimas gracias Cristian Un gustazo Un gusto estar aquí contigo Con todo tu público Saludos a todos lados donde lleguemos Y antes que nada Lo primero, lo primordial Vuelta 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 Sí Porque también ya es costumbre Muchas gracias No digo la verdad No por nada Pero está muy guapa Karit Ortiz ¿Qué le dieron señora? No por nada Que la tiene aquí de cerquita Digo Uno nada más dice lo que ve ¿Verdad? Pero sí está muy guapa Suertudo el muchacho Suertudo Me gusta mi trabajo Yo me dejo creer Me dejo que mi papá chento Ahí sí yo bien perdido ¿Verdad? No andas perdido ¿Verdad? No Karit Oye Muchas gracias De veras por la invitación Después de cuatro años No los abandoné Señora Todo mundo De veras De veras no los abandoné Yo quería venir Hace mucho tiempo Pero pues la verdad Las condiciones No coincidíamos Y pero Le creeremos Yo andaba Le creemos Andaba cantando por allá Por La Habana Cuba ¿Se ve que andaba Con un cubano chica? No Estaba disfrutando De la música de allá De los boleros La cuna del bolero Y tuve la oportunidad De ir Y disfrutar De cantar Con una orquesta Hermosa Bueno Fue un evento precioso Y regresé Llena de muchísimos proyectos Qué bueno Qué trabajo allá Sí Pues bueno Bienvenida Karit Te invito a que tomes asiento Por favor Toma asiento Para Sí Empezar con esta entrevista Porque aquella vez Que viniste Cuestionario No pues había Sí, sí Me acuerdo que viniste Me acuerdo que estamos En el primer aniversario En ese entonces Sí, sí Me parece que fue Tu primer aniversario No, fue allá Por junio del 2013 Bien que me acuerdo Hasta la fecha Hasta la fecha Fíjate Ah, sí Tengo una mente En la cabeza Esto es algo Esto es algo Insólito O sea Los hombres generalmente No saben de fechas No saben Pero él Él sí Él sí Eres único Bueno Es que Bueno Cuido mi trabajo No, es que sí De veras Las del Disco duro Somos las mujeres Y yo me acuerdo Y más Cuando les haces algo Uy Dios mío No nos hagan enojado Porque le sacamos Todo el historial La carpeta Entonces yo digo ¿De dónde se acuerdan De tantas cosas? Nos acordamos No le busques No, sí, sí Eso ya lo he comprobado Y en general En todas las mujeres Es algo Pues ya Es parte de la Es un don Déjame decirte que es un don Y tú lo tienes también Qué bueno que tengas El don de las fechas Bueno, pues gracias Es un don de las mujeres Esto Que ustedes tienen De las fechas Pues bueno, Karit Platícanos un poco De lo que ha pasado A lo largo de estos Cuatro años Que te sentaste Desde este programa Porque ha habido Muchísimas cosas Que has hecho Por ejemplo Ya lo mencionabas ahorita Que te fuiste a Cuba A un concurso A cantar el bolero Allá por allá Exactamente Tuve la oportunidad De estar allá Déjame te platico Llegamos con una convocatoria Que yo pues Te das en cuenta En internet De muchas convocatorias Que se van realizando En diferentes lugares A veces son locales A veces son nacionales Y esta ocasión Fue en una convocatoria Pues que yo Encontré Que era internacional Y pues bueno Tomé la decisión De voy ¿Por qué no? O sea Ahora sí que dicen Que el que no arriesga No gana Exacto Y pues yo fui Con la finalidad De disfrutar Esa experiencia Y así fue Conocí al maestro Rey Montesinos Que es uno de los directores De las orquestas de allá Y Miguel Patterson Joaquín Betancourt Todos ellos Te digo que son musicazos Maestros en su Ahora sí que En lo que hacen En su área En su área de la música Así es Gente muy talentosa Los músicos de la orquesta Fue maravilloso O sea Si tocar Cantar Con músicos en vivo Es maravilloso Aquí en México Y no es hacer menos A los músicos En México En México tenemos Musicazos Musicazos Pero cuando vas a Cuba Y tocas Y cantas Con la orquesta De Cuba No bueno Es Y una experiencia única Maravillosa Irrepetible diría yo No, no Yo quiero volver Yo espero volver El próximo año Al siguiente festival Este año me parece Que hubo Festival del Danzón En lugar de Bolero Entonces creo Por eso no se llevó a cabo Pero el próximo año Si todo sale bien Ahí estaremos Y pues Es una experiencia Maravillosa Maravillosa Entonces Ya regresamos Acá a México Pues con Mucha buena vibra Porque la gente De allá es tan linda Muy amable Muy cariñosa Y bueno O sea Aman lo que hacen Y más la música Entonces pues Eso se nota Cuando amas lo que haces Como por ejemplo Tú que amas Toda esta producción Todo tu equipo Se siente aquí Una armonía Muy bonita Muchas gracias Y nunca la pierdan Nunca la pierdan Yo creo que Va a ser muy difícil Que la pierdan Esto es para que Se lo envidian Yo creo O sea Ya quisiera Ya quisiera La verdad La verdad No esto es para Contarlo Pero la verdad Es que sí Siempre ha habido Comentarios En vivo Que te felicito Porque coincidimos Porque coincidimos Fíjense que Bueno Aparte de que Guadalajara Es un pañuelo Es un pañuelo Señores Señoras y señores Es un pañuelo Te encuentras a una persona Y luego resulta Que esa persona También conoce A fulanito Que tú conoces Entonces bueno Aquí es Lo bonito Y alguna vez Yo se lo comenté Me parece a mi esposo Que he sido muy afortunada De coincidir con gente Muy talentosa Y que ama lo que hace Y cuando Tenemos la dicha De coincidir Con personas así De veras Es que todo se va dando En su momento A veces antes A veces después De los planes Que uno tiene O sea Yo a lo mejor Haces planes Y esperas Que los resultados Sean como Como tú los trazaste En el tiempo Que tú los trazaste Pero a veces A veces Se dan antes Para tu sorpresa O a veces Tardan un poquito más Y siempre es por una buena razón Siempre Los tiempos Siempre lo he dicho Los tiempos de Dios Son perfectos Por ejemplo Ahorita estabas comentando Digo Como una anécdota curiosa Siempre le invito Cuéntales de una anécdota curiosa Por ejemplo Ahorita que platicamos De esta cuestión de Cuba Recuerdo que En esa ocasión Y te acordarás muy bien Que te llamé Para que vinieras A programa Y la agarré Casi casi Cinco minutos Antes de abordar El avión Para irse a Cuba Dice Ay pues ahora Espérame a que regrese De Cuba Yo dije Con mucho gusto Yo voy Pero pues ahorita Estoy A punto de sentarme Y estabas en el año Y estabas en No me acuerdo Qué pasó Pero tenía un evento En el teatro De Goyado Y no más cualquier cosa De evento Y andaba así Y luego Le hablaba Y luego andaba afuera Andaba en otra ciudad O sea que de plano Nomás Por una cosa Por otra Mucho trabajo Mucho trabajo Y mira Hasta ahorita Pero aquí estamos Aquí estamos de regreso Sí No es de que no Quisiéramos venir O sea había No coincidíamos En nuestras agendas No coincidía En nuestras agendas Pero aquí estamos Con muchísimo gusto Y de verdad De veras Estoy muy contenta Muy contenta Por todo lo que se está dando No qué bueno que fue Porque esta decía Ah ya se le subió la fama No Jamás Jamás Me había visto De jitomatazos Y que eso pasa No es cierto No eso nunca No creo que pase Nunca En el sentido De que yo valoro Mucho El escenario Es para disfrutar No es para competir Así es En ese sentido Yo Puede ser que otras personas Que no me conozcan Que no me hayan tratado Puedan tener una imagen Distinta O puedan pensar Distinto Pero cuando ya Ya nos conocemos O cuando se quitan Muchas veces Esas ideas De que Ay este Me callas mal Ah pues Conóceme para que te caiga Peor No es cierto Oh digo Qué bueno que pienses así Porque yo inclusive Lo aplico en este programa Y ojalá muchos artistas Pensaran como tú Que el escenario Es para darle al público Pues ese gusto Esa satisfacción Yo por ejemplo Me ha tocado Alternar con muchísimos Compañeros En la faceta Como artista Y yo voy a lo que voy O sea a cantar A que el público Se entretenga Pero yo no voy Ni a competir Ni a quien le aplode Y diversamente Hay algunos artistas Que así piensan Y digo Qué malo En veces por eso Pasan O la mala forma O la mala forma Que tiene este medio Digo No va por ahí El camino Hay que disfrutar El escenario El escenario Es para disfrutar La gente Y que el público Lo disfrute Exactamente Si tú lo disfrutas Primeramente Ahora sí que No es que sea guayista Pero cuando tú te paras En el escenario Para cantar Primero lo tienes que disfrutar Tú porque si no lo disfrutas Tú no lo transmites Y si no lo transmites Pues la gente No lo va a sentir Entonces sí es muy importante Que primero Se entienda Que el escenario Es para eso Para disfrutar Una canción Cada canción Es una historia Y que te crean Esa historia Exactamente Entonces que Cuando tú cantas Una canción Que es una historia Realmente Le estás contando Le estás llegando Ahí a la llaga O a lo mejor Algún momento de felicidad Y la gente Conecta con esa emoción O con ese recuerdo Es cuando se conectan contigo Y entonces Fluye la empatía Y va y viene Y va y viene Y se disfruta Un evento se disfruta Y es para eso La música es para disfrutar Y hacerlo con alegría Siempre le decían Imagínate Ya vine Voy a cantar Imagínate Con esa actitud Ya vine Ya casi voy a terminar Mi turno Ya Imagínate Con esa actitud Era nada más Cinco canciones No más No, no La actitud También es Es muy importante Pero siempre Cuando amas Lo que haces Lo haces en automático No te pones a pensar Ay la actitud No, porque ya lo tienes O sea, ya está en ti O sea, no te pones a pensar Sí, obviamente La preparación Para ofrecerle al público Lo mejor Lo mejor, exactamente Una canción bien estudiadita Bien preparadita Y así Entonces, eso es parte del trabajo del artista Pero eso no quiere decir que no le pongas sentimiento Y que disfrutes el escenario Más que como una competencia Con otros artistas O lo que sea Siempre lo veas como una oportunidad O siempre se vea como una oportunidad De conectar con el público Porque eso es lo más importante De nada serviría que seas el mejor cantante Si la gente No conecta contigo Eso Así es Eso es lo más importante Para mí No sé Así es Y para que vean Y no Y al contrario Cuando hay Cuando hay también Esa parte de buena vibra Entre los colegas Por ejemplo Los otros cantantes Se vive tan bonito O sea, imagínense Los palomazos O este No, las fiestas No les digo Las bohemias Y más las que se hacen aquí en entrevistas Con artistas Como su No saben Sí, es maravilloso Cuando se unen voces Este Y cada quien hace lo suyo Una canción Es maravillosa Entonces Yo en este sentido Soy muy afortunada De haber coincidido Y estar coincidiendo Y espero seguir coincidiendo Con muchísima gente Talentosa Y que ama lo que hace Y eso De veras Que uno se empapa de eso Como esponjita Y hay que tomar lo mejor Siempre de todos Así es Y para que vean Esa actitud Como intérprete Porque el público Bueno, ya lo presentamos Aquí es una excelente Intérprete del bolero Y para que vean La razón también Del por qué Fue la ganadora El año pasado De este encuentro Del bolero En el Teatro de Goyado Fue un concurso De interpretación de bolero Así es Y yo lo vi más Como la oportunidad De que la gente Me escuchara Más que competir Era para Subirte al escenario Que la gente te escuche Y ya Si ganas Si pierdes Es lo de menos Lo importante es Que la gente te escuche Y llevarse esa bonita Experiencia ¿Qué te parece Si nos interpretas Algo para que el público Vea esa manera De interpretar De que la gente Te parece A ver ¿Qué tema nos vas a interpretar? A ver Coméntanos ¿Cuál fue? Hay amores Hay amores Esta canción Si hay amores Si hay amores De todo De todo tipo Esta canción Es una versión Que sale En el soundtrack De una película De Gabriel García Márquez El amor en tiempos de cólera Fue interpretada Por Shakira Pero bueno Aquí esta versión Que yo tengo En lugar de De mentales Tiene violín Entonces Espero que les guste Mi versión Y escúchenla Y disfrútenla Porque esta es una historia Que puede sucedernos Hay amores En la voz De Carido Ortiz Solo aquí En entrevistas Con artistas Y famosos Vámonos Ay mi piel Que no haría yo por ti Por tenerte un segundo Alejados del mundo Estoy cerquita de mí Ay mi bien Como el río Magdalena Que se funde En la arena del mar Quiero fundirme yo en ti Hay amores Que se vuelven resistentes A los daños Como el vino Que mejora Con los años Así crece Lo que siento Yo por ti Hay amores Que parece Que se acaban Y florecen Y en las noches Del otoño Reverdecen Tal como el amor Que siento yo por ti Están pa' bailarse De cachetito Ay mi bien No te olvides Del mar Que en las noches Me ha visto llorar Tantos recuerdos de ti Ay mi bien Ay mi bien No te olvides Del día Que separo a tu vida De la pobre vida Que me tocó vivir Hay amores Hay amores Que se vuelven resistentes A los daños Como el vino Que mejora Con los años Así crece Así crece Lo que siento Yo por ti Hay amores Que se esperan Al invierno Y florecen Y en las noches Del otoño Reverdecen Tal como el amor Que siento Yo por ti Yo por ti Por ti Como el amor Que siento yo por ti Muchas gracias Qué bonita interpretación Qué bonita voz Muchas gracias Esta canción Si se fijaron Habla de Pues un amor Que no se dio En su momento Y que cuando Pasaron los años Ese amor Floreció Se encontraron De eso hablaba La película De un amor Que no se dio En su momento Que pasaron los años Ya que estaban Ya muy grandes Ya otra vez Se encontraron Esta canción A lo que no Bueno No nada más Esta canción Sino todas las canciones Que interpretas Pues creo que Tienen en tu voz Una Como te diré Pues un toque especial Ay Muchas gracias Y te voy a decir Creo yo De donde Ya ves Se puede No respondió Y creo más o menos De donde viene Pues este toque especial Este Vaya Este feeling Este sentimiento Como se le dice ¿No? Estás enamorada De segurísimo Estás enamorada Eso sí Ni como negar No Si ya ven Ya tanto Digo Ya cinco años En este programa Y aprendí a conocer Hasta las compañeras A las intérpretes Las que no están enamoradas Y las que sí están enamoradas Ya sabe Ya sabe No han venido Hasta les digo Te peleaste Ya con ellas No pues que sí Vienes de malas ¿Verdad? Sí Aprendí a conocer Yo vengo de buenas Vengo muy de buenas No Y vaya que sí En esta canción También digo Como digo Este sentimiento especial Se debe ello Pero también digo Como todo Pues hay que darles Como dijiste Estos estudiaditas Porque pues Aparentemente Han de decir Ah se oye tranquilita Se oye la canción Muy relajada No tiene su que ver También No nomás es Tienen esa dificultad Todas las canciones Pues la interpretación Más que nada Cada frase Tiene a lo mejor Algo importante ¿No? Alguna frase Significará más En la canción Para mí O para alguien En el público Puedes decir Ah esta canción Esto fue lo que Lo que dijo en este coro Fue lo que más me llegó Entonces Por eso es muy importante Saber que estás cantando Porque Para que puedas interpretarlo De esa manera Sí Pero Pero eso ya Entendé la canción Sobre todo Lo más importante De la música Es disfrutarla Y disfrutarse Pues ahora sí Que de todo Cuando lo ensayamos Con los músicos También es un agasajo ¿No? O sea porque también Hay Hay también Mucha buena vibra Tiene mucho que ver Cuando hay una presentación Que los músicos Los que están Tocando contigo Sean tu Tu respaldo Sean tu Tu colchón Y si hay una buena vibra También la gente Lo siente Lo nota Y se disfruta Más un evento Pues vamos Con más música ¿Te parece? Antes de que el tiempo Se nos venga encima Sí, se nos venga encima Porque se va volando Así es bien Porque empieza uno A emocionarse y todo Y no sé por qué Pero en veces siento O telepáticamente En veces pienso Que hasta piensas en mí Ay Escucha Hasta nerviosa Hasta nerviosa Hasta nerviosa se puso Bueno muchacha Bueno es que así se titula El tema De Agustín Lara Así se hace en la chile Luego no No quiero No yo no sé Yo Yo no dije nada Hasta nerviosa se puso La muchacha La puse roja Vámonos con este tema Recordando al maestro Agustín Lara Por supuesto El flaco de oro Así es Se queda con ustedes Aris Ortiz En entrevistas Con artistas Y famosos Gracias Estos boleritos Rico Para tomarse Un buen ron Cómo no Si tienes Un hondo penal Piensa en mí Si tienes Ganas de llorar Piensa en mí Ya ves Que venero Tu imagen divina Tu párvula boca Que siendo tan niña Me enseñó a pecar Piensa en mí Cuando sufras Cuando llores También También Piensa en mí Cuando quieras Quitarme la vida No la quiero Para nada Para nada Nada me sirve Nada me sirve Sin ti Piensa en mí Cuando sufras Cuando sufras Cuando llores Cuando llores También piensa en mí Cuando quieras Cuando quieras Quitarme la vida No la quiero Para nada Para nada Para nada Me sirve Sin ti Si Ay Dolor No la quiero No la quiero Para nada Para nada Para nada Para nada Para nada Me sirve Sin ti Sin ti Sin ti Piensa en mí Piensa en mí Ya ves Puras cosas bonitas Piensa en siempre Como Peter Pan decía Piensa algo bonito Si tú quieres volar Si tú quieres volar Piensa en mí Piensa en algo encantador Obviamente Estos temas Que nos has estado Interpretando Que nos has interpretado Vienen incluidos En este nuevo Material discográfico Que nos vienes a presentar Para que el camarógrafo Le haga un close-up Allí al disco Sí Les voy a platicar Un poco de este disco Cómo se llama A ver Es parte de lo que He estado haciendo Esos cuatro años Que no he venido Bueno Fíjate Ahí está Porque estuvimos grabándolo Estuvimos Pues ahora sí que también Fíjate Con los músicos Uno piensa que cuando uno Saca el disco Pues es rápido Y no necesariamente Es tan rápido El producir un material Y más cuando eres Artista independiente Es Todavía más Te entiendo Porque aquí Como aquí es producción independiente Sean las que uno pasa Exactamente Entonces Es Es de alguna manera Pues el tiempo Es más tardado En coincidir las agendas De los músicos Y en hacer veces Hasta los arreglos ¿No? Estarás de acuerdo Sí Exactamente Los arreglos Las partituras Punto que ya están listos Y dices Bueno a ver Necesito que el bajo Venga a grabar Y cuando tú puedes Y cuando tú puedes Él no puede Y cuando él puede Tú no puedes Y así Así se da Así pasa Así pasa Suele suceder Es el pan de todos los días aquí Pasa cuando sucede Pero finalmente Por eso es tan Tan bonito también La producción de un disco O de cualquier proyecto Es tan bonito El camino ¿No? El camino también Hay que disfrutarlo Porque pues tiene sus Sus recompensas O sea el ver como los músicos Cada vez que iban a grabar Híjole Le ponían ellos su sello También eso Fue muy bonito De esta producción Que cada músico Pues les enseñamos Las partituras Juan Pablo Hernández Mi marido fue el que Que se encargó De todas ellas Y pues les explicaba ¿No? En términos ya Los músicos Se ponen de acuerdo Y ellos también Tuvieron la libertad De poner pues Su esencia Su toque En cada canción Y se disfrutó Muy, mucho, mucho, mucho El hacer este disco ¿No? O sea, sí se tomó tiempo Más de lo que a lo mejor Nosotros habíamos considerado Pero Pero fue maravilloso Sí, pues siempre sale En detalle Siempre Sí, no Y es muy satisfactorio La verdad La gente que Que pueda También lo pueden descargar De iTunes Lo pueden descargar En Spotify Y en mis presentaciones Que organizamos Que tenemos Pues ahora sí Que con los músicos En vivo Y todo Al final Pueden también Llevarse ya El disco En físico Autografiado Y con la foto De recuerdo Por supuesto Sí Como debe de ser Claro Y sí Es maravilloso Pues la verdad La gente Se va Este disco Lo pueden disfrutar Una bohemia En la casa Jugando cartitas No sé Yo estoy sugiriendo ¿Verdad? Una carnita asada O una cena romántica Puede ser Me gusta más esa ¿Verdad? O sea Ahora sí Que hay para Ustedes escojan Elijan Y de que se disfruta Ese disco Se disfruta ¿Es de puros boleros? Puros boleros Exactamente Y ahora que regresamos De Cuba Tenemos la intención De grabar Más boleros Esta vez Con arreglos Del señor Rey Montesinos Que es el director De allá De La Habana Que conocí Y la verdad es que Mis respetos Para ese hombre Es magnífico Haciendo arreglos Se la pasa Haciendo arreglos musicales Partituras Y partituras Y partituras No se cansa Cuando amas Tu trabajo Lo disfruta Si no es trabajo Así de siempre Exactamente Es como Pues la necesidad ¿No? De tengo que Hacer arreglos A esta canción ¿Y por qué? Porque quiere Porque lo disfruta Entonces Este señor Es maravilloso Es talentosísimo Y pues Si le voy a tomar La palabra En que me haga Arreglos De algunos boleros Para mí Y grabarlo Tómale la palabra Tómale la palabra Sí, sí, sí De una vez De estas oportunidades Hay muy pocas Y después Quisiera ya que tenga Todo esto listo Venir a tu programa Claro que sí Invitar a todo tu público A toda la producción A que nos acompañen A la presentación De esa producción De boleros No te digo fecha Porque realmente Sí, es importante Te mentiría En el sentido Ay, yo quisiera Que fueran dos meses Pues qué te parece Karit Si nos sigues deleitando Pues con tu voz Y tu talento Porque la verdad Esa voz enamora Ay, pues cada bolero Es un pedacito Del alma Eso sí Así que yo les comparto A ver, ¿qué tema va a ser? Cenizas Vámonos pues De Huelo Rivas Huelo Rivas Sí Esta canción Bueno, no sé si Como que recuerdo No sé si me falle Recuerdo que esta canción La iba a cantar Javier Solís Sí La cantó Javier Solís Señorón del bolero El máximo del bolero ranchero El máximo del bolero ranchero Indiscutiblemente Y sí Sí, sí, sí Es una canción Que también la interpretó Toña la Negra Ah, fíjate también Toña la Negra También la interpretó Recuerdo Haberla escuchado También en su voz Y sí Javier Solís Es maravillosa esa canción Bueno, es como Es de dolor Pues porque dice Ay, o sea En su momento Yo te lo di todo Pero quedó No fui correspondido Pura ceniza Quedaron cenizas Pues dicen que Donde hubo fuego Cenizas quedan, ¿no? Y nada más Esta vez no se van a aprender Ah, algo me dio Bueno El que se fue de la villa Perdió su silla Dicen Así que Cántanos esta actriz Acompáñenos A escuchar esta triste canción Trista historia Se queda con ustedes Karit Ortiz En entrevistas Con artistas Cuiden sus amores Cuiden sus amores Para que no queden en cenizas Porque luego se van, ¿eh? ¡Suscríbete! 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 Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido Después que todo te lo dio mi pobre corazón herido Has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura Por la amargura de un amor igual al que me diste tú Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste Has de saber que en un cariño muerto no existe el rencor Y si pretendes remover las ruinas que tú mismo hiciste Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor Pa' que nos valoren y cuiden la llama Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido Después que todo te lo dio mi pobre corazón herido Has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura Por la amargura de un amor igual al que me diste tú Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste Has de saber que en un cariño muerto no existe el rencor Y si pretendes remover las ruinas que tú mismo hiciste Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor ¿La ves? Solo cenizas quedaron de ese amor Solo cenizas se la perdió Así es Algo también importante que quiero mencionar y destacar en tu gran trayectoria artística Porque ya cuántos años tienes en esto de la música ya dedicándote ya profesionalmente a esto Mira, a ver, vamos a sentarnos para contarte A ver, para, le dicen lo que hago memoria, ¿verdad? Sí, déjame Yo cuando estaba chiquita a los tres años Pues en las reuniones familiares con la abuelita, los tíos Veíamos el programa siempre en domingo o musicales, ¿no? de ese tipo O salían mis tíos invitando a sus amigos o mi papá invitando a sus amigos Y se armaba la bohemia en la casa de mi abuela, ¿no? Entonces, a mí me tocó mucho ver todo eso, tríos, pues las bohemias en casa Eran en casa, ¿no? Y sacaban tu guitarra y cantabas Y pues yo escuchaba de todo un poco Mi abuelita es de Monterrey Entonces yo escuchaba un poco de norteño allá Luego mi papá escuchaba baladas Y a mi mamá le gustaba escuchar blues, le gustaba escuchar jazz Y entonces tenía como que de todo un poco Una cuestión de repertorio Ya no más faltaba ¿No tenías un familiar rockero de casualidad? No sé, yo creo que sí Mi familia es muy grande Fíjate, mi mamá, en la familia de mi mamá fueron 16 hermanos Y mi mamá es de las más pequeñas, la penúltima Y mi papá fueron 8 hijos Entonces imagínate Sí, un familión Bastante grande, de aquellas familias, ¿no? Sí, como las lianes Sí, no, ya no creo que ahorita te puedan samentar 16 No La mano de atención, imagínate, Dios mío Habrá quienes Y luego las casitas, ya ves ahorita Las casitas huevo que son así No, no, entonces, bueno, la familia tan grande Pues sí, las reuniones eran pues muy musicales Y a mí me gustaba mucho todo eso Entonces ya pasa el tiempo Me metí a clases de piano Eso me sirvió muchísimo pues para el oído Para la musicalidad Sí, sí, ajá Y en una ocasión mi maestra de piano me escuchó tararear una canción Y me dijo, en la próxima presentación te voy a poner a cantar Y me puso a cantar Y lo disfruté muchísimo Fue una presentación que se realizó en el teatro que está en frente, a un lado del Lago Azul Ah, el teatro El teatro experimental Ah El teatro experimental Y después también hicimos otro en el teatro Jaime Torres Buder Hace, no voy a decir cuánto tiempo Pero sí, fue hace muchos años Estaba ya muy, muy joven Pero estabas muy joven Sí, agárame, como los años Sí No te voy a decir cuánto No es cierto Tengo ¿Y al oído? Ah Sí Sí, 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 sí Tengo 35 años Estoy muy feliz Aplauso porque Primera mujer que sí quiso decir su edad Eso merece un aplauso Sí, porque no Cada año bien vivido Bien disfrutado Ah, qué bueno Con sus penas y sus glorias Ah, no Así es la vida Y eso es lo que te enriquece Todas esas experiencias al artista nos enriquece Porque ya tenemos de dónde agarrarnos Para poder transmitir una emoción o un recuerdo Y bueno Entonces te decía Que me pusieron a cantar En esas presentaciones de recitales de piano Y me encantó Me encantó Entonces decirte que ya me ¿Cuánto tiempo llevo cantando? Pues o sea, de hobby Muchos años, ¿no? Pero ya profesionalmente Podremos decir que ya casi 8, 9, casi 10 años Ah, fíjate Sí Ya, 10 años ya Y es una carrera importante Es una trayectoria Y aparte cuando me refiero a trayectoria En un globo Toda parte de eventos Porque tú recordarás Que pues nos hemos conocido En programas de televisión Que hemos coincidido Sí Recordarás Que nos dan el espacio Para también difundir nuestro trabajo Que fue donde la conocí En los programas de televisión La verdad Ahí nos tocó Y ahí me tocó conocer a Karit Y hace es tan importante Es programa recientemente Ya te vi también Ahí en el programa de Carlos Cuevas Nada perdida Llega con el señor Cuevas En ese programa Un agasajo Ese programa Porque pues te digo O sea yo Soy muy afortunada De coincidir con mucha gente También muy talentosa En ese programa Fue Annalie Que fue la Ella fue la voz de Bueno Ganó un Oti O fue concursante de Oti Y aparte es la voz de Yasmín Y la voz de Mulán Y es un vocerrón Es una mujer Hermosísima persona Muy sencilla Y es a lo que vamos O sea La gente Ahora sí que los grandes Son muy humildes O sea Los que son arrogantes No sé No sé No sé de dónde Lo sacan Y algo que Sí Lo tengo comprobado Que la gente De mayor trayectoria Y los que de veras Son artistas Y a de veras Reconocidos Famosos Como tú quieras Con trayectoria Son las personas más Humildes y sencillas Que te puedas imaginar Yo lo he comprobado Aquí a lo largo del programa Sí Y son las más sencillas Y pues ahora sí Que son personas No dejamos de ser personas Ah sí Somos humanos Como cualquier otro Nos enfermamos Todo Y yo la verdad Es que por ejemplo No sé No sé Yo lo que disfruto Es el momento Sí hago mis proyectos Y los Y los trabajo Para presentarlos A lo mejor me tardo mucho Entre un proyecto y otro Porque ya sabes No O sea las agendas Los hijos No las mujeres Que son tan perfeccionistas Sí No Sí No Tengo Es un defecto Y es una virtud Es un defecto Y es una virtud Es un defecto Porque pues te hace perder A lo mejor mucho tiempo Pero es una virtud Porque el público Puede estar seguro De que cada presentación Está Pues con mucho detalle Con mucha preparación Con mucho sentimiento Ahora sí que con todo el cuidado ¿No? Y aparte los hijos Y aparte un montón de cosas Porque también Cadir Ortiz Pues también aparte de artista Pues es mamá También por supuesto Y mamacita también Ah no De que es mamacita también Eso sí Pero sí Sí Los hijos Demandan mucho La atención de la mamá Y sí Tengo Una pequeña de dos años Uno de ocho años Y la verdad Ahí van La verdad Estoy muy contenta Porque también Por ahí hay algo de música Y arte Entonces pues Creo que Va por un cambio Ya que lo mencionaste También recuerdo Otra vez que también Te llamé por acá Con ese programa Estabas embarazada Ya me hace que De ocho meses O nueve meses Pues ya Sí Dije no Me vas a tener que esperar Déjame que pasa Yo ni sabía Fíjate lo que son las cosas Fíjate Si no es el embarazo Es el viaje a Cuba Y luego Sí Bueno Pero no ¿Con que no pasen otros cuatro años? No, no, no Prometo regresar antes Antes de cuatro años Aquí quedó grabado Va a quedar grabado Antes de cuatro años Voy a regresar Pues Karim Un favorzote Te quiero pedir Dígame Síganos deleitando con tu voz ¿Otra canción? Por supuesto que sí, sí Porque digo El público Obviamente sé que también Quiere escucharte También cantando Nuevamente Y si no El público te lo dirá Con sus aplausos Ah, sí Muchas gracias Ya ves Ya contestaron Muchas gracias Cristian A ver ¿Qué tema va a ser? ¿Cuál? Franqueza Ah, Franqueza Esa es una canción Suele suceder A ver Platícanos un poco Esta historia Esta triste historia Ay, puras canciones tristes Van a pensar que los quiero deprimir Y no Pero son bonitas las canciones También el dolor Hay que sufrirlo También el dolor se cansa Sí, José José decía Déjenme disfrutar mi dolor Y bueno, esta canción habla Acerca de Cuando hay una ruptura Hay dos partes En la historia, ¿no? El que dice adiós Y al que le dicen adiós Ah, sí Siempre las despedidas son tristes Sí, son tristes ¿Qué pasa cuando eres El que le dicen adiós? Pues bueno, sí duele Pero ¿Qué pasa cuando tú eres El que tiene que decir adiós? Es pesado Es difícil También, creo que es la parte más difícil Creo yo Y por eso esta canción Habla de eso Hay que ser francos Así es Y tú eres muy franca Eso sí me cuesta, ¿eh? Ya ven Ah, si las conozco, remi No Eso que a poco nos vemos Pero ahí me sigue Ahí me sigue en Facebook Y en Twitter Y en todas las redes sociales Como Carit Oficial Ah, por cierto ¿Qué va a aparecer en Cintilla? Con tanto en Facebook Carit Repito Carit Oficial Ok En todas las redes Instagram Facebook Twitter YouTube También lo pueden encontrar así Pueden encontrar videos Y pues bueno Esto es Franquese En la voz E interpretación De Carit Ortiz Se queda con ustedes, ¿eh? Ahí se les encargo, ¿eh? Ando No lloren Pero más acuérdense tantito Tantito Que no les hace daño Y es mejor decir las cosas de frente Perdona mi franqueza Que tal vez Juzgues descaro Yo sé que voy a herirte Con decirte Lo que siento Espero que comprendas Que es mejor Que hablemos Claro Debemos separarnos Porque amor Ya no te tengo Tú Puedes encontrar lejos de mí Quien te comprenda Yo Sé que no te puedo hacer feliz Aunque pretenda Tú Siempre me pediste la verdad Fuera cual fuera Hoy Debes admitir la realidad Aunque te duela Quiero darte más Quiero darte más Desilusiones Es preferible así El tiempo lo dirá Te ruego nuevamente Me perdones Y no quieras hacer Aclaraciones Es porque tú Puedes encontrar Lejos de mí Quien te comprenda Yo Sé que no te puedo hacer feliz Aunque pretenda Aunque pretenda Y mejor recordarnos Con amor y cariño Que vivir En un mar de lágrimas Soltar tu mano Y dejarte Quiero darte más Quiero darte más Desilusiones Es preferible así El tiempo lo dirá Te ruego nuevamente Me perdones Y no quieras hacer Y no quieras hacer Aclaraciones Porque tú Puedes encontrar Lejos de mí Quien te comprenda Yo Sé que no te puedo hacer feliz Aunque Pretenda Quien te puedo hacer No 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 Esa franqueza Quedó muy clara Antes de que te sientes Karis Fíjate que Quizás Quizás Porque el tiempo Se nos está viniendo Encima Puede ser posible Que nos interpretes Ese tema Por supuesto Antes de que el tiempo nos quede encima Porque tú sabes que el tiempo se va volando Y no quiero que nos vayan a quedar pendientes De canciones de una vez Quizás Quizás se pueda, quizás no Yo sé que vas a decir que sí Que sí se va a poder Quizás, quizás En la voz, interpretación de Cari Bortes Y aparte digo, de una vez ya el público Ya lo dejaste romántico, ya lo dejaste enamorado Vamos a bailar Para que no piensen que lo quiero deprimir a todos No, 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 no No se trata de eso Ahora vamos a bailar poquito, sabor Hora de la tristeza vamos a la alegría y al bailongo, ¿verdad? Muy bien Quizás, quizás En la voz de Cari Bortes Son aquí en entrevistas con artistas y famosos Ahora después Luego nos sale con cada indeciso Y siempre que te pregunto Que cómo, cuándo y dónde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo, desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que tú más quieras Por lo que tú más quieras ¿Hasta cuándo? Estás perdiendo el tiempo Pensando, eso Pensando Por lo que tú más quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo, desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que tú más quieras Por lo que tú más quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo, desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás No fueras tan suertudo Quizás Quizás, quizás Quizás, quizás ¿Quién pasa el tiempo? Cuando vean a esas chicas Que quizás, quizás, quizás Dile, muchas gracias Con permiso, bye Indecisos, no Ah, dale, ¿y eso? Pues es que la canción dice Que no se decidía El pobre muchacho Bueno, como lo dije Son parte de las historias De las canciones, ¿verdad? Algo importantísimo Algo importantísimo Que es algo Ya también se ha vuelto Una tradición aquí En este programa Rápidamente Compártenos alguna anécdota Curiosa, chistosa Que te haya sucedido En algún escenario Puede ser recientemente Algo, algo Que nos quieras Ya, ya se acordó Ya me acordé Seguramente fue una travesuda A juzgar de tu risa Bueno En las presentaciones Que estoy teniendo ahorita Promocionando el disco De boleros Hay una canción Que se llama La gran tirana Y mi hijo La reconoce Como la mala Entonces cuando yo estoy Haciendo la introducción De esta canción Les digo Bueno Es que siempre dicen Que las mujeres Somos las malas Y en eso se escucha Al fondo mi hijo Sí mamá Tú eres la mala Y toda la gente Bueno Y así de bueno Ya me balconearon Dicen que los borrachos Y los niños chiquitos Dicen la verdad Y le gusta mucho esa canción Siempre que estamos ahí Ensayándolo con los músicos Bueno a él le gusta Mamá vas a cantarla De la mala Y entonces bueno Esa es una de las Tantas historias Que nos ha tocado Que casualmente Este tema Lo pudimos escuchar En uno de los ensayos En los enlaces En Google A Facebook Pues bueno Como el tiempo Nos va haciendo presión Una canción más Ya para despedirnos Porque el tiempo Ya se nos viene encima Y pues ya para terminar Pues para no desentonar Como estuvieron Puras historias así Como que tristes Y que no sé Vamos a llorar Con lágrimas Lágrimas negras Lágrimas negras Ándale Vamos a llorar bailando Órale O sea Sentimientos encontrados En pocas palabras Se queda con ustedes Karit Ortiz En entrevistas Con artistas Y famosos Una última Y nos vamos Gracias Y una se afuera Esa trompeta De Eric Prebost Escuchen Aunque tú Me has echado Me has echado en el abandono Aunque ya Has muerto Todas mis ilusiones En vez de maldecirte con justo encono En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento Siento el dolor profundo De tu partida Y lloro Sin que sepas Que el llanto Mío Tiene lágrimas Negras Tiene lágrimas Negras Como 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 Mi Vida Aunque tú Me has echado En el abandono Aunque ya Has muerto Todas mis ilusiones En vez De maldecirte con justo encono En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo De tu partida Y lloro Sin que sepas Que el llanto Mío Tiene lágrimas Tiene lágrimas Negras Tiene lágrimas Negras Como Mi Vida Tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir Contigo me voy Mi santo Aunque me cueste morir Me Venga Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy Mi santo Aunque me cueste morir Venga se cristiano Venga se cristiano a bailar Pasito para adelante Pasito para atrás Pues no se me voy a bailar Pues no se me voy a bailar No tengo dos pies Aplausos y lo esperamos de regreso En este programa Esperamos No tienes que esperar cuatro años Para que vengas nuevamente No lo voy a tardar tanto Les prometo Y síganme en las redes sociales Los invito el 15 de septiembre Ahí nos vemos Ahí nos vemos Y toma en cuenta Lo que te dije Para hacer un programa Con músicos en vivo Aquí estamos Síganos en nuestra página Oficial en Facebook Entrevistas Con artistas y famosos Y nuestro canal de YouTube Búscanos como Entrevistas con artistas Y famosos Facebook Y nuestro canal de YouTube Suscríbase Y rápidamente Antes de despedirnos También Si quiere contratar A cualquiera de nuestros artistas Que aparecen en este programa Mándenos un mensaje Y se los llevaremos Hasta su fiesta O evento particular También Fiestas parroquiales Y todo Ahí estamos también Pregúnteme su mensaje Y todos los artistas Que pueden ver Grupos sonoras Cantantes También por supuesto Se los llevamos A su fiesta O evento particular O presupuesto Sin compromiso Mándenos un mensaje Y ya le dimos La manera Como hacerlo También compartirles Nuestros calendarios de eventos También para que nos sigan En nuestras presentaciones Nos acompañen Y pues ahí los esperamos Así es Bueno Les esperamos Ahora sí A Karim Ortiz Con un fuerte Y saludoso Aplauso Y una última vuelta 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 Y un gustazo Karim Yo Encantada de estar aquí De verdad Lo mejor para ti Para toda la producción Y que sigan Y que sigan 5, 10 Muchísimos años más Y seguir contando Con tu talento También en este programa Karim Pues acompáñame Por favor Yo me la llevo Ahí nos vemos En las siguientes emisiones Bye bye Adiós Seguiremos 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 Gracias.